Ep, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Aquí San Juan al aparato. No es que esté susurrando ni que me haya fumado un cartón de educados, pero... What the fucking day in the office? O sea, menudo día pendejo chingón en la oficina. Bueno, no vais a escuchar ni una sola queja, ni una sola... ¿cómo se llama esto? Ni un solo... ¡ah, qué pena! tal, no sé qué. Porque hoy nos pasaron unas cuantas cosas, pero creo que como equipo la supimos solucionar desde el primer momento, la supimos pelear, hoy aprendimos muchísimo y además nos salió un día muy bueno, que viene acompañado con unos resultados, que es que vamos cuartos en el Ultraman de México, pero aquí el resultado no importa. La verdad, aquí lo que nos importa es... Cruzo los dedos para que seamos capaces de las poquitas horitas que tenemos para descansar, seguir grabando el material que grabamos para sacar documental de esto, porque estamos conociendo a unas personas... Perdón por la expresión... Que se te caen los cojones al suelo. Desde Rafa. No quiero contar mucho porque me gustaría que fuera secreto, pero quédense con estos nombres y que saldrán en el documental. Rafa, César, Arón, Will, Chavita. Una gente que hemos ido conociendo aquí, bueno, aparte del organizador y de todo el equipo, ahora os hablaré, pero creo que os vamos a contar historias de las de gallina de piel, de las de decir, oh, Chava, cómo podemos estar viviendo esto. Bueno, os cuento, va, será un vídeo rápido y muy corto para que podamos ir a dormir, porque hoy era el día uno del Ultraman, 10 kilómetros nadando, a mí la verdad es que me han salido 11, pero no soy el único, también a más gente. Puede ser que estuviera un poco más larga o puede ser que los dispositivos cuando están en el agua marcan demás. Sea como sea, si era más larga, era más larga para todos y si era más corta también. Lo que está claro es que era más fría. Estábamos, no sé exactamente, yo creo que a unos 15 grados. La puta, qué sensación. Me he metido en el agua y enseguida, por la altura, estamos a 2.500, empecé a notar que el primer kilómetro, es decir, la primera vuelta que dábamos y la segunda, kilómetro y medio, incluso casi dos, iba disparado de pulsaciones. Iba como a 170 y decía, oh, oh, cómo puede ser. Me paré un par de veces incluso, salimos con dos de adelante, dejé pasar a más gente, paré a respirar, más o menos calculaba que estaba ahí metido en los 10, que ya me parecía bien, bajé ritmo y todo, y no bajaban las pulsaciones. Seguramente por la altura, por los nervios también, por el frío que hacía, que era horroroso, mucha gente con hipotermia. Y después de todo esto, la verdad es que me planté muy bien hasta el kilómetro 5, hostia, qué bien me siento, tal, no sé qué, y de repente, a partir del kilómetro 6, empezaron los mareos, empezó el malestar en el estómago, durante todas las cuatro horas que hice de natación no pude comer nada, ni una sola barrita, solo beber un poquito de Coca-Cola, un par o tres de pastillas de sal, y vomité cinco veces. La verdad es que ha sido, ahora sí que siempre quedaría las lágrimas, porque me acuerdo de ese momento, ha sido la natación más dura, y sabéis que yo en las nataciones, tanto en la de Ultraman, de Gales, como en la de Hawaii, lo pasé muy mal, en una salí con hipotermia, en la otra venía de la lesión, y curiosamente, en una hice cuatro horas cinco, y en la otra cuatro veinte, y aquí hice cuatro horas, es decir, que el tiempo estuvo muy bien, a pesar de parar cinco veces, de vomitar, de sentirme muy mal, la verdad es que los que sabéis qué es lo de de repente encontrarte mal y vomitar, y luego tener que seguir, sabéis que es jodido, salí del agua, salí creo que el 11 o el 12, en la transición me adelantó otra persona, porque ahí tuve que pararme un momento y decir, ¡buah, chaval! Me subí a la bici y dije, a la bici le vas a dar mucha cerita, porque así vas a llevar el cuerpo al límite en estos 145 kilómetros, ya empezaba a hacer bastante sol, entonces así, me ha pasado otras veces en los otros Ultramans, de repente lo haces sudar mucho, lo pones muy al límite, deportivamente hablando, sin que tengáis que sufrir, simplemente le haces esforzarse mucho, y pensé, te aparecerá el hambre, la sed. Hostia, estábamos en el kilómetro 70 y no me había comido más que una mordida de barrita, dos o tres, esta especie de como de Subus, de Isostar, que son tipo geles, yo que sé, medio botellín con sales dentro, y pensaba, tienes que comer, tienes que beber, no puede ser, no puede ser, porque llevas ya cuatro horas de natación, más dos horas y pico de bici, o dos horas de bici, y no entra nada, no entra nada, tocaban esos 145. Antes de eso ha pasado una cosa gorda, empezamos la bici y a los 100 metros digo, ¡uy, uy, 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 uy! No entra el cambio, no entra el cambio, no entra el cambio. Bueno, lo que ha pasado es que, como aquí siempre vamos a última hora, por mi culpa, que estamos grabando, que estamos haciendo, delegué a una persona que pusiera el dorsal, y al poner el dorsal puso las bridas muy fuerte, se arrancó uno de los cables, se arrancó de la batería, y no nos dimos cuenta, porque esto lo hicimos mientras yo estaba en el agua. La verdad es que nada que recriminar, ¿eh? Al único que tengo que recriminar es a mí mismo, que es, hostia, aunque estés grabando vídeos o tal, o no sé qué, o muy liado, hay cosas que tienes que empezar a aprender, que las tienes que hacer tú, porque son responsabilidad tuya. Y ahí lo que pasó es que hicimos, hasta el kilómetro 75, pudimos manualmente subir a plato grande y dejar en la mitad de los piñones, y hasta el kilómetro 75, que era un poquito sube-baja, pero muy poco, iré en piñón fijo. Ahí me he destrozado las patas. Y la verdad es que tengo que agradecer enormemente a todo el equipo, especialmente a Ceci, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Especialmente a Ceci. Mira, te hago estar solo un momento y luego ya te dejo ir otra vez, ¿vale? Especialmente a Ceci, que aparte de ser psicóloga, me la pusieron del equipo aquí en el Ultraman de México, cuando sabían que veníamos solos con Víctor. Víctor, ¿qué estás peta o no? Un poquito, la verdad. Menudo trabajazo hemos hecho hoy, ¿eh? Bueno, hemos hecho un gran trabajo de equipos todos, y la verdad es que yo en el 75 ya decía, a la mierda, quedan 70 más, pues como se pueda con esta, y de repente tuvieron la idea de decir, bueno, hostia, tenemos la otra bici, llamemos a organización, llamemos a jueces, y a ver qué nos dicen. Llamaron, y suerte que sois más listos que yo, porque ella decía, no, no, para adelante, para adelante. Y yo decía, no, no, es que para adelante no, te vas a morir, esta bici está rota, lo que nos pasaba es que aparte de ir en piñón fijo, ya como la tocamos manualmente, cada, yo qué sé, medio kilómetro o un kilómetro, nos saltaba la cadena. Con lo cual ya estaba para romper todo, se iba despensando la cadena, etc. Y de repente dijimos, a ver, abandonar no vamos a abandonar. No, nunca. Correr tampoco, porque ya sabes que ha visto, y me dijeron, no, no, olvídate de correr. Y digo, no, no, si es que quedan 70 kilómetros. Pues venga, armemos la otra bici, y mientras la armamos, llamemos a organización y llamemos a jueces. Enseguida, tanto Van como Fer, dijeron, bueno, venga para adelante. Nos dieron permiso y les pareció bien que pudiéramos hacer el cambio de bici. Y a partir de ahí... Increíble. No saben lo que es, no saben lo que es. Y vos, vas a estar orgulloso de mí. Porque veníamos 12 de la general, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezamos a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle. Y la verdad es que, a pesar de que tuvimos que parar una vez a cambiar, la otra vez, claro, a cambiar de bici, cambiar pedales, etc., y ahí perdimos un tiempo, pero empezamos a adelantar gente. Pasar, 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 y no parabas, no parabas. No, no paramos, no paramos, porque como equipo ustedes me dieron las indicaciones buenas, tomaron la decisión buena, enseguida dijeron, porque a mí no se me hubiera ocurrido, llamemos y preguntemos, y diremos qué deciden ellos. Y a partir de ahí, venga, 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 hasta que llegamos aquí los cuartos. Hicimos la segunda bici más rápida del día, a pesar de todo. Y aunque esto no va de tiempos, ni va de clasificaciones, porque ya lo sabéis, soy un globero y nunca empataré ni ganaré con nadie, ni ganas que tengo, ¿eh? Pero hoy venía esta carrera después de lo que había pasado en el Ultraman de Hawái la última vez que iba lesionada y me quedé con la espina de poder hacerlo bien. Y hoy cuando empezó a pasar lo de los vómitos, hay que decir que mucha gente lo pasó muy mal hoy en el agua. Es decir, ahora parece que os cuente, ¡ay, este lo pasó muy mal, pero salió para adelante! No, no, hoy todo el mundo en el agua. Muy fría, muy fría. Muy fría, muy fría. Sí. Y entonces salimos a la bici, todo el mundo ya ha salido a la bici tocado, y ahora más de uno, que es un flipao como yo, va a decir, pues venga, San Juan, pues mañana darle duro. Tengo que ser muy sincero. Perdón, trata de arrancarlo, Carlos. Tengo que ser muy sincero. Mañana creo que va a ser un entierro guapo, porque ahora mismo están reparando la bici, a ver si logramos poder salir con esa, porque al final es la que está con los acoples y tal. Pero hoy yo corrí como si fuera el último día de mi vida. Entonces probablemente la otra gente haya dosificado o tal. Entonces mañana puede pasar de todo. Puede pasar que desde la salida ya diga, no puedes más, está reventado. O puede pasar que haya un poco de patas. Pero es que luego después de los 280 que quedan mañana y hoy, hoy mira, muchos me vais a decir, eres tonto, porque no regulaste, porque no guardaste, porque no dijiste, no pasa nada. Si al final, dentro de lo mal nadador que eres, incluso hiciste una buena agua. Pero tenía la espina de Hawái. Y a veces ya sabéis que lo de menos cabeza, más corazón. Y para mí menos cabeza, más corazón, no significaba hacer la carrera con el corazón. Y que cuando creyera que tenía que ir para adelante y lo peor que puede pasar, ¿qué es? Pues que mañana no tiremos. Pues no pasa nada. Algo más que habremos aprendido. Igual que hoy aprendió que hay cosas que tengo que revisar yo. O que aprendió que, joder, suerte que llevamos un gran equipo que me dio grandes consejos. Pero eso, no sé qué va a pasar, pero tengo unas ganas de que veáis el documental de lo que va a salir. Perdón que nos metamos muchas imágenes de hoy, pero es que, Víctor, ¿qué hay que ir a hacer cucharita o no? No, poca. Ah, espérate, mira, espérate. Por favor. Oye, ¿y ese bigote? Ya, güey. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Muchas gracias a todos por los ánimos y por cómo nos estáis cuidando. A Víctor, a todo el equipo, a la gente de BH Latinoamérica que están ahora aquí afuera. Llevan tres horas a ver qué se puede hacer con la bici, etc. Entonces, soy un pendejo, viste. No, soy un pendejo, güey. Familia, tú, mañana por más. Muy bien, cabrón. Muchas gracias, porque aparte de hacer de asistencia psicóloga, con lo cual, de repente, sabe cuándo me anima, cuándo me dice, no, no, no. Muy bien, equipazo. Familia, vamos para allá. ¡Hija!